En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas Cuando se quitan los disfraces Y las pelucas y el maquillaje Bajo esas capas de camuflaje Hay boca magia que no tenga un beso En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas Las verdaderas damas están entre bastidores Donde la envidia envenena hasta los mejores Todos tienen sus secretos y frustraciones Y las paredes siempre oyen nuevos rumores En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas En el teatro del absurdo se presentan comedias Pero detrás del telón se esconden traeñas ¿Qué le vamos a hacer? Somos humanos Tenemos vicios y defectos ¿Cuál es tu perfecto? Y ten cuidado Que hay serpientes por ahí Así es la vida Así es la vida papi Así son las losas Y hay que vivirla Así es la vida Ya tú sabes Y no es color de rosa Es la cosa Así es la vida Solo se vive una vez Así son las losas Y tú decides cómo Así es la vida Y no es color de rosa Así es la vida Y cada cual tiene su verdad Y tiene su papel Así es la vida Y no es color de rosa Así es la vida Y todo el mundo es un escenario Es un teatro de verdad Así es la vida Y no es color de rosa Así es la vida Hay que ser fuerte Hay que ser valiente Que nada eso te puede ser Así es la vida Y no es color de rosa Todo se te cultiva Así es la vida Nunca se sabe Que te va a clavar Un puñal con la espalda Así es la vida Y no es color de rosa Se viene a ti mismo Se habla del azul No se presentan comedias Pero detrás Desde el loco Se esconden trajeñas En el teatro del azul No se presentan comedias No se presentan Gracias.